Al contrario. Bueno, vamos a probar así. Así está mejor. A lo mejor la cámara me pilla. Bueno, las funciones de Community Manager hay que sumar las funciones de organizador del portátil y del micrófono, que son duras labores en todas las ponencias. Gracias. Esta imagen es de hace algún tiempo, cuando tenía pelo. Luego, inmediatamente, a los dos años ya lo perdí todo. Un día con 14 años, o con 13, fue un momento histórico y no lo recuerdo bien, unos amigos, yo soy de Córdoba, unos amigos de todo tipo, no como lo de Facebook, sino de todo tipo, bueno, también de todo tipo, como lo de Facebook, me dijeron, vamos a cruzar el río Guadalquivir, que por la parte de mi barrio, el campo de la Vera de Córdoba, pues mide unos 80 metros. Yo, que no sabía nadar bien y que tenía gafas, vi la presión social del grupo y decidí, voy a cruzar libremente. Entonces, estaba nadando y yo notaba que yo era bastante complicado y peligroso, acabé a 500 metros más abajo, marrón, llegué a mi casa, mi madre me dio qué me había pasado y yo le dije que había cruzado el río Guadalquivir ha nado. Y ella me dijo, pero ¿por qué lo has hecho, hijo mío? Y yo en ese momento no lo sabía, pero yo lo había hecho por networking. También por inteligencia emocional, porque era muy importante relacionarse con un grupo en ese barrio periférico donde me hacía amigo y además yo tenía gafas y era empollón, con lo cual la llevaba cruda, ¿no? Con lo cual quiere decir que hacer ese acto heroico, casi suicida, me granjeó las amistades de gente que hasta ese momento no eran amigos y porque hay gente que no cruzó razonablemente. A lo mejor el pelo se me cayó ahí desde ese momento. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar de productividad. Vosotros me preguntaréis, os pregunto yo a vosotros, ¿fue productivo ese acto? ¿Fue productivo? La cuestión de la relación calidad-precio, ¿no? El esfuerzo y el riesgo quizás atoró pasado, pero yo lo recuerdo hacia ese momento como muy influyente. Porque en ese momento pasé de ser el empollón a ser el que cruzó el Guadalquivir con aquellos a los que no le importaba su vida. Entonces, me pillo un poco lejos aquí. Entonces, ¿cómo defino yo la productividad? Porque vamos a hablar de productividad 2.0, pero hay un concepto para mí de productividad que es conseguir ser eficiente para desarrollar tu propio estilo de vida. Eso es la productividad. La productividad no es trabajar más, ni la productividad es trabajar mejor que otros, sino hacer las cosas de una manera razonable para que… Muchas gracias. De una manera razonable para que otras personas… Para que tú desarrolles los objetivos que pretendes. Por eso decíamos que yo lo que veo mucha gente en las redes sociales, que está haciendo muchas cosas que no sabes para qué les sirven, ¿no? Decía alguien allí, dame una lista de todo lo que tengo que tener, ¿no? Habéis preguntado. ¿Tengo que tener blog? Esto es como si le preguntaba, oye, ¿tengo que hacer el amor con mi pareja? ¿Cuántas veces? Pues depende de tu pareja, ¿no? Incluso depende de ti. Entonces, muchas veces yo lo que veo es que hay mucha gente persiguiendo cosas y dedicando mucho esfuerzo a cosas que realmente no les interesan. O a objetivos que realmente no son los que quieren conseguir. Ojo, con esto no estoy diciendo… Yo, por ejemplo, cada vez que hay una aplicación razonablemente… Ahora hablaremos de YouTube Capture, en inglés YouTube Capture, ¿no? Que esa aplicación lo que te permite, por ejemplo, es subir un vídeo inmediatamente que lo has grabado. Directamente, con un app en el iPhone. Esa aplicación, de hecho, va muy lento. Estaba probándola ahora. Lleva media hora subiendo un vídeo de un minuto. Quiere esto decir, o bien la Wi-Fi aquí va bastante bien, por lo tanto, quiere decir que hay muchas personas subiendo vídeos y probando la aplicación, ¿no? Entonces, cuando surgen aplicaciones o redes sociales interesantes, yo las pruebo. Hay que probarlas. Otra cosa es cuánto tiempo le dedicas después. Pero si no las pruebas, ¿cómo puede decir Google Plus o Google Plus? Que parece una hostia, ¿no? Google Plus no sirve. Bueno, Google Plus tiene 500 millones de usuarios. Quizás no sirve ahora, pero ¿qué pasará mañana? Mucha gente entra en Twitter y dice, claro, es que en Twitter ya mucha gente está posicionada. Y es muy difícil ya encontrar mi nicho. Encontrar espacio, crecer en follower, crecer en influencia. Muy bien. Es verdad, es posible. Pero ¿qué estabas haciendo cuando se creó Google Plus? ¿Qué estabas haciendo cuando se han creado las comunidades de Google Plus? Que son como los grupos, ¿no? Es decir, que dedicarse mucho tiempo, dedicar mucho esfuerzo a aquello que no sabemos si nos va a servir, no. Pero probarlo todo, sí, ¿no? ¿Me vais a decir si esta película es 2.0? ¿Es 2.0? Si queréis, cada vez que habléis o comentéis algo, decís el nombre en Twitter que tenéis. Si no tenéis en Twitter, pues vuestro nombre. ¿Es 2.0? ¿Quién dice que no? Twitter. ¿Cómo te llamas? El Twitter, bueno, llevo tres cuentas. Esto como se dice, ¿cómo se llama tu pareja? No sé, llevo tres cuentas, ¿no? Pero eso ya te da mucha información. Cuidado con la entrevista de selección, ¿no? Bueno, la cuenta que tú quieras. Ingenio Nacional. ¿Es 2.0? No. ¿Por qué no? Porque entre otras cosas no hay interactuación. Hombre, ya, pero estamos proyectando una película. Ya sé que la película no tiene vida, ¿no? No se puede salir a pantalla, pero... ¿Es 2.0? Porque dices tú que no interactúa, ¿no? ¿Alguien dice que sí es 2.0? ¿Quién dice que sí? Decide el nombre en Twitter. De tapas con Pedro. De tapas con Pedro. De tapas con Pedro. Sí, porque te comunica que no toca bien. Te está diciendo que... Te comunica que no toca bien. Por ejemplo, que la música no va acorde. Con lo que tú tienes... Con esa imagen. Bueno, pero quizá no sea una razón de 2.0. Lo que tú estás diciendo es que comunica. Comunica algo, ¿no? Pero eso no sería una razón a lo mejor. Alguien más, venga, 2.0. Decide el nombre, hablas cuando queráis. ¿Jovellano? ¿Jovellano? Sí, porque es un remix. Sí, porque es un remix. Y yo voy a tener que seleccionar a Jovellano. Mándame el currículum. Porque, ¿qué ha pasado aquí? Fijaros. Hay alguien que ha pirateado... Perdón. Ha seleccionado un trozo de una película y lo ha subido a YouTube. Hay otro que ha cogido ese trozo de la película y le ha metido un sonido. Hay otro, como yo, que lo ha descargado directamente en su ordenador y luego ha venido aquí a transmitirlo de forma horizontal y lo puedo subir a mi canal YouTube. ¿Qué es realmente? Cuando hablamos de 2.0, realmente, ¿qué estamos diciendo? 2.0, yo lo defino en una sola palabra, que es compartir. Ni siquiera es colaborar. Porque estos han podido trabajar de forma separada. De hecho, ha sido así, ¿no? Cada uno ha cogido una parte del proceso sin necesidad de estar en contacto con las otras personas. 2.0 es colaborar. Así que, cuando pregunte a vuestra madre qué es 2.0, ya tenéis, por lo menos, algo que decirle, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí? Estamos en DH Innova y estamos en Dos Hermanas, que, por cierto, felicidad, es un gran sitio. Me está gustando mucho el centro Almona. Almona, ¿no? Eh... Sí, se está a gusto. ¿Por qué estamos aquí? Porque resulta que hay millones de personas en Facebook, 500 millones en Google+, 100 millones en Instagram. Hoy. ¿Vale? Pero, ¿son personas? No. Son clientes. El motivo de que estemos aquí y ese boom de las redes sociales es que, por primera vez en la historia, todos los clientes o un gran volumen de clientes están en un solo sitio. Y las empresas están detrás de ellos y detrás de las empresas pues están los trabajadores, están los consultores, están los formadores, están las administraciones, etcétera. No hay un boom de las redes sociales, hay un boom de las personas. El otro día me decían en una entrevista en el ABC Córdoba, pues decía, tú eres adicto a las tecnologías. Y yo le decía, no, yo soy adicto a las personas. ¿Dónde están las personas? ¿En las redes? Yo no he conocido más gente en persona en mi vida que estando en Twitter. En persona, presencial. Y ese es el motivo. El motivo no es la paz mundial ni el bienestar de la humanidad. El motivo es que son clientes y todos trabajamos para los clientes de alguna forma u otra. Entonces, eficiencia 2.0, ¿cómo lo resumiría? Algo ha adelantado Dolores antes, pero básicamente la eficiencia 2.0 no es que las oportunidades, no es que tú vayas a por las oportunidades, sino que las oportunidades vengan a por ti. Eficiencia 2.0 no es que yo, no es que un fontanero vaya a buscar sus clientes, sino que sus clientes van a venir a por él porque tiene un blog muy bonito y tiene un blog de bricolaje o tiene un blog de social media y Dolores, yo la respeto mucho, me gusta más que me gusta, ¿no? La respeto porque es una persona que se ha hecho a sí misma gracias a su blog. Podemos debatir sobre si yo soy bueno en esto, luego hablaremos de eso, si tú eres bueno en esto, si hay mucha más gente buena que nosotros aquí que podría estar aquí, seguramente, pero lo que no se puede debatir es que ella se lo ha currado gracias a su blog. Que, por cierto, ¿cuál es el doloresvela.com, no? Una persona que no es conocida, que no tiene, entre comillas, padrinos, contactos especiales ni una formación, a lo mejor, específica, se ha desarrollado. Ese es un ejemplo, ¿no? Y a ella la llaman, ella no busca, a ella la buscan, ¿no? Entonces vamos a ver siete conceptos, siete ideas que están relacionadas con la productividad 2.0 que empieza por un objetivo y le voy a dedicar mucho tiempo al objetivo profesional o al objetivo o a la meta porque es lo más importante. Yo siempre digo que si tienes claro qué es lo que quieres conseguir acaban apareciendo los recursos, las oportunidades, las personas. Y vamos a terminar con la motivación. Bueno, pues esta es la visión de Córdoba que no tuve yo cruzando el puente. No era tan bonito. Del agua no se ve igual, ¿no? Es más, no se ve nada. Entonces, yo insisto en que la clave es ser específico. Ser específico. Ser concreto. Y ser específico significa dime lo que quieres hacer y detallar los pasos y ser concreto. A mí esta frase, podemos terminar aquí la sesión, ya, porque esta frase para mí es la más representativa que os puedo trasladar hoy. O sea, dentro de diez años habréis pensado tendría que haber sido más específico antes. También con las relaciones. Y también en el supermercado. Cuando vais con una lista al supermercado es maravilloso, ¿verdad? Cuando vais sin lista es horrible. Te tiras así la tarde. ¿Qué hora es? Han pasado tres horas. Me he perdido en Carrefour. ¿Azurdo? No lo puedo tuitear esto, ¿no? Ya un psicólogo en 1921 que ha hecho los famosos test de inteligencia iniciales, Bines Therman, dice las personas con éxito son las que definen objetivos, no son los más listos. No voy a contar en detalle el estudio, pero son los que definen objetivos y los que son perseverantes. Eso hace que gente que veis que son famosos, populares, profesionales, no son más listos que nosotros o que vosotros. Simplemente son más perseverantes y han definido un objetivo. Mucha gente que nos da vergüenza ver en la voz o en Gran Hermano o... nos da vergüenza, pero ellos tienen su objetivo. ¿Quiénes somos nosotros para valorar los objetivos de los demás? Yo soy... Yo puedo decidir qué programa de televisión veo, pero lo que no cabe duda es que los que definen objetivos concretos avanzan. Los que definen objetivos genéricos pues se quedan en lo genérico. Este chico, que ya lo conocéis todos, que es muy atractivo, dice... pues tiene estabilidad. Suficiente. ¿Cuántas visitas tiene este vídeo? Venga, a ver. Con el nombre del Twitter por delante, por favor. No hace falta el micrófono. ¿Cuántas visitas? Decí un número. ¿Cuánto? ¿Un millón? ¿Quién da más? 100 millones, te has pasado. Va para 50 millones. No sé, ¿el del chino? No sé, no tengo tanta cultura de... Pero tiene 50 millones. Este chico ha definido un objetivo. Él sigue sus estudios, liga, come, ¿no? Hace su cama, tiene su vida normal. Pero aparte de eso, decidió convertirse en una persona que sube vídeos a YouTube cantando o quiere ser cantante. ¿Y qué herramienta tiene? YouTube, que es una red social. Muchas veces lo olvidamos. Siempre hablamos de las redes sociales, nos olvidamos de YouTube, que es una red social y posiblemente la más significativa y la que tiene más futuro. Bueno, fijaros, este chico dedicó tiempo a su afición, dedicó tiempo a su objetivo. No dijo, yo quiero y luego no hizo, sino dijo, voy a ser cantante. ¿Y qué hizo? ¿Cantar? Vosotros lo sufrís. Pero os den. Él cumple su objetivo. Él no piensa en lo que pensáis vosotros, él piensa en lo que quiere hacer. Dedica tiempo a su objetivo. Esa es la clave. Un objetivo no es yo pienso en montar un DH Innova, es montarlo. En este ayuntamiento vamos a montar una estrategia 2.0. No, se ha montado. Esa diferencia y por eso que yo sepa, dos hermanas, es el único ayuntamiento que yo conozca en Sevilla que tiene una cierta presencia 2.0. ¿Qué ha pasado con este chico? Pues que lo vio a una agencia y dijo, anda, vamos a hacer que cante, ya que ha tenido tanto éxito, vamos a hacer que cante con Estrella. Y ahí tenéis que de la habitación anterior, recordad la habitación anterior, ha pasado a la Keenan's Room que tiene millones de visitas, ya no es un solo vídeo y canta con Katy Perry, en inglés Katy Perry y con 50 cent, en inglés 50 cent. Por un ejemplo, es como Manolo Escoba en negro y no sé. Entonces la cuestión es, ¿qué habilidad tiene este chico? Es maravilloso, alguien decía, tengo que ser experto en blog, en redes, en interacción, en Google AdWords, en no, ¿en qué eres bueno? ¿Qué te gusta? Google AdWords, Google AdWords, en SEO, SEO natural, SEO sin azúcar. La cuestión es, ¿cuál es tu habilidad? Y sobre todo, ¿cuál es tu motivación? Porque yo lo que veo es que la gente que más progresa es la que más le gustan las cosas. Los másters de redes sociales son muy aburridos. Esta sesión mía es muy aburrida. Ahora, si te gusta alguna parte de lo que estamos diciendo, maravilloso. Fíjate, este hombre que lleva un año crudo en el Bilbao, porque tiene claro que se quiere ir del Bilbao. Bueno, pues está sufriendo ese año, pero él tiene claro ya lo que quiere hacer. Y cuando uno tiene claro, pues mira, yo después de todo lo que he visto, como digo yo, llega un momento en la vida de una persona humana en que deja de escuchar consejos sobre las redes sociales para aplicar las redes sociales, para usar las redes sociales. Y tenéis que probar. No tenéis que decir, a ver si me voy a Google Plus. No, ve a Google Plus y si te gusta mucho, dedícale más tiempo, ¿no? Fíjate, aquí estaba yo con pelo, uno de los tres soy yo, no soy la de faldas, soy este, la persona atractiva donde las haya, no os preocupéis que vais a ver más, ahí tenéis. Claro, yo siempre digo que no haya mucha risa porque esto se transmite por streaming, pero, ¿qué diferencia hay? Así palpable. At the top. Ahora estoy más guapo, dice, ¿no? Gracias, gracias Dolores, o sea, te haré un más uno en tu blog. Es que los frikis nos damos cariño así, ¿no? No hay sexo, es solamente más uno, ¿sabes? No confundamos el sexo con el tdedo con el más uno, o sea, el más uno es el unanismo tuitero, ¿no? Bueno, pues efectivamente, también mi pareja dice que ahora estoy mejor, quiere decir que estoy menos mal, ¿qué ha pasado ahí? Pues que tú quitas algo y estás mejor, amigo. Que lo llegas a ver, ¿no? Lo ibas a ver más feito antes, ¿no? Pues esto pasa, esto pasa en la vida profesional y de forma dramática, es decir, no hacer muchas cosas sino dejar de hacer cosas para encontrar la que te gusta más y en la que aquella la que puedas desarrollar. Esa es la especialización al fin y al cabo, ¿no? Decía el autor del Principito, Sanesupery, pues decía, la perfección no se alcanza cuando no tienes más que añadir sino cuando no tienes más que quitar. Céntrate en quitar. De todo ese ruido, de todos estos conceptos, ideas que os estamos trasladando, ¿qué se te ha quedado? Céntrate en ese. Ya retomarás lo otro, céntrate en uno. Hablando de cebolla, no sé si se refiere, pero aquí tenemos esta empresa tiene un Twitter para una cebolla en particular. Seguramente será la misma, sería un drama que hubiera dos tuiters de cebolla, pero bueno. Pues este hombre fue a buena fuente, le regaló unas cebollas que son dulces de Zaragoza. Claro, yo siempre me pregunto esto, ¿no? Es decir, si una cebolla tiene Twitter, ¿cómo es que tú no tienes Twitter? O cómo no te acuerdas, ¿no? Sí, ¿por qué una cebolla tiene Twitter? Porque Twitter es un generador de marca brutal. ¿Qué más me da que ser una cebolla, Bambi, tu pareja, tú mismo? Twitter es un generador de marca. No, es que yo no quiero utilizar Twitter a nivel profesional. Pues entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué haces aquí? No pasa nada. Ya veremos cuando quieras ligar si el Twitter también influye. Anda, tienes un Twitter. ¿Cómo mola, ¿no? Entonces, la cuestión es, fijaros, cuando hablamos de especialización, el periodismo está muy mal, porque tenemos dos ejemplos de periodistas a los que le va bien. ¿Cómo lo han hecho? Se han especializado en ciencia. Son periodistas científicos. Les podéis decir cosas. Sacarle partido a esta sesión es tuitear. No tuitear esta sesión, que se está dando por streaming también, se puede ver desde casa, es aprovechar menos las redes sociales, interaccionar menos, ¿no? Para eso son los recursos. Porque tenéis Averrón y Lágamex, que son dos periodistas especializados. Fijaros, este es el índice TIOB que te dice cuáles son los programas informáticos, perdón, los lenguajes de programación que más se utilizan. Es un índice mensual. El primero, con diferencia de siempre, es el C, el segundo es el Java, que ha bajado un poquito en el mes de noviembre y Objective C. ¿Sabéis para qué sirve el lenguaje de programación Objective C? ¿Para qué? A ver, sos friki. Para programar con el sistema operativo de Apple y va creciendo. ¿Qué pista, si yo quiero trabajar y soy informático o quiero aprender informática o quiero aprender a programar, qué pistas me da este índice? ¿Hacia dónde va el mercado y hacia dónde van los clientes que me van a pedir como especialista en programación? Fijaros, si yo busco, hay uno de los programas que se llama Python, en andaluz, Pitón, pues dice, fíjate, ¿yo qué haría para buscar profesionales? Y antes lo estaba hablando con Raúl Dorado cuando veníamos de Córdoba, si yo busco profesionales en un lenguaje, lo que voy a hacer ya es buscarlo en Twitter, cogería Social Bro, buscaría la palabra Python o Python o Pitón y diría, a ver, ¿qué persona en España le mete al Python? y resulta que es una persona que me sigue, cuidado, la primera persona como no me sigue no la he mencionado, esto tiene que ver con el networking, ¿no? Claro, pues ahí tenemos a una persona que en su bio, la bio es una herramienta enorme de búsqueda, la bio es un anuncio, hay gente que pone en la bio intento encontrarme, es para sacar la mano por ordenador y darle de hostia ahí, que salga una mano, ¿sabes? Una mano 2.0, ¿no? Pero que duele igual, pues yo, si yo estoy buscando Raúl Dorado en su empresa segunda planta, está buscando un profesional de Python que va a ser ir a Social Bro y buscarlo, lo decía, yo estaba buscando especialistas en Facebook, pero especialistas de verdad, dicen que cojan el Facebook y se van a programar, manejan las aplicaciones de Facebook, el entorno de Facebook, que es muy difícil encontrarlo, luego pregunta gente, no, no, fulano sabe Facebook mucho, ya, pero hay que preguntar esto que es, el mercado, si tienen un avión en Twitter y resulta que no la utilizas para decir lo bueno que eres, pues es muy difícil encontrar gente especializada, social media no significa nada, social media no significa nada, todos somos social media, es como decir, somos comunicadores, enhorabuena, la cuestión es, en qué comunicas y en qué eres bueno, eso es lo que tienes que poner, yo hace mucho tiempo que quité social media del perfil, ¿quién va a buscar social media? ¿quién es el piltrafilla que va a buscar eso? ¿qué significa? tú vas a buscar un tío que te resuelva una situación, que te programe una determinada aplicación, que te solucione un problema, fijaros, yo siempre digo el tema de la especialización, no hay que ser bueno en todo, no hay que ser especialista en todo, no, hay que centrarse en lo que quieres hacer, con las capacidades, con la disposición que tú tengas, ya no lo olvidaréis, la cuestión es, ¿qué arco queréis dominar? ¿qué disciplina queréis desarrollar? Pues eso sería el punto uno del objetivo, con eso ya, creo que muchas gracias por venir, pero realmente es el más importante, yo siempre digo, tú plantea un objetivo, plantea una marca, plantea un pequeño paso, ¿quieres plantear otro? Otro pequeñito, ¿de acuerdo? ¿quieres plantear otro? Tantos como quieras, pero que sean concretos, yo voy a probar a especializarme en Facebook, muy bien, prueba, pero es que no tengo claro si también quiero especializarme en Google Plus, bueno, prueba un poquito, pero ten en cuenta que va a tener menos tiempo, pero que sean concretos, no hacerme un máster, el máster, es una herramienta genérica, transversal, ¿vale? Decía un chico, hace muchos años, cuando yo tenía pelo, pues vino y me dijo, un chico joven, me dijo, he mandado, ya había consumado el acto, se había mandado dos mil currículum a dos mil clínicas, era auxiliar de clínicas sin experiencia, y entonces, pues, no había, en seis meses no había recibido ninguna respuesta, entonces yo que no sabía que el coaching era orientación con glamour, pues entonces, me apoyé, me apoyé así en plan interesante y le dije, ¿cuál es tu conclusión? Y el tío que era bastante jovial, pues, así sonriendo, me dijo, ¿que tengo que mandar más currículum? Claro, nos reímos porque esto es cruz de la comedia, cuando le toca a los demás que se jodan, pero es lo mismo que hacemos nosotros, hay mucha gente que va a una discoteca durante semanas, meses y años y nunca liga, y luego dicen, cuando tú le preguntas, oye, ¿por qué va a la discoteca si nunca liga? No, yo es que vengo a divertirme, no habrá otra forma mejor, ¿no? Pues, son metodologías, la metodología es más how, es más how y menos no, y lo voy a repetir, ¿no? O how to, como se dice ahora, ¿no? Cómo hacer las cosas y menos saber cosas, saber cosas, ¿para qué? Hay que saber cómo funcionan las cosas para lo que yo me propongo hacer. Y yo lo decía, si yo subo un vídeo ahora de Dolores Vela, lo estaba subiendo, se sigue subiendo ahí con cariño aquí, está calentito, noto el móvil caliente, eso es como te acerca, dice, ¿te gusto o es que estás subiendo un vídeo a YouTube, ¿no? O sea, porque notas el calor aquí, ahí subiendo, ¿no? Pues sube un vídeo a YouTube y yo lo estaba comentando con Raúl Dorado, decía, yo no quiero hacerme un experto en edición de vídeo, yo quiero que un colaborador o una persona o una empresa me ayude a editar vídeos, yo quiero ser un experto en gestión de contenido, en lo mío, no en edición de vídeo. Yo no quiero el how to editar vídeo o sustitular vídeo, quiero el how to subir un vídeo sencillo o cómo grabarme que no sea muy peñazo, ¿no? Cosa sencilla. Entonces, fijaros, alguien antes preguntaba para qué se iba en las redes, mi sobrina de seis años, pues lo tiene claro, ella me lo decía, dice, en Twitter, con ese cordobés andaluz que ella tiene, en Twitter generan marca, Twitter es un potenciador de la marca, es un vitaminol de la identidad digital tremenda, o sea, Twitter es como, si tú estás en Twitter y dices que eres fontanero, ¿quién te va a decir que no lo eres? Tú montas una tienda, ¿cuál es la calle más gorda aquí de dos hermanas? La avenida de España, la avenida de España, tú pones una tienda y pones fontanero, ¿quién va a decir que tú no eres fontanero, no? Tú pasas por ahí y dices, han abierto una tienda de fontanería, ¿a que si tú dices eso? Tú no dices, ¿este tío será fontanero? ¿a que no dices eso? O esta tía o este tío será peluquero, tú das por hecho porque el cartel es un generador de marca, resulta que tengo una buena noticia, si puedes generar marca, puedes poner un cartel gratis, se llama bio, se llama perfil en Facebook, se llama presentación en Google Plus y fíjate para qué estamos utilizando esos carteles, es como en vez de poner fontanero le pones no sé qué voy a hacer con mi vida, a ver qué me depara el mundo 2.0, cosas así, muy bien. En Facebook vendes, ¿por qué? Porque está todo el mundo, es verdad que no vendes físicamente, se puede hacer con determinada aplicación de e-commerce, de pago electrónico, lo que sea, pero realmente vendes porque están ahí las personas, hay que llegar a ellas, ya veremos cómo, ¿no? Bueno, no lo veremos aquí pero se llega, en LinkedIn conectas, en Pinterest expones y en tu blog dispones, y esto quizás es lo más importante, ¿no? Fijaros, seguimos hablando de metodología, saber para qué utilizas cada red, pero es que ni siquiera tengo que ser bueno, decía, si eres un genio, inventas cosas, si no copias a los demás, o sea, que nos toca copiar, no pasa nada, nos toca copiar, ¿a quién voy a copiar? Lo bueno de las redes sociales es que son visibles, son transparentes, ahí tenéis a todos los profesionales, elegir el que más os guste y ver cómo lo hacen. Juan Macías, tiene blog, es de Sevilla, cuenta cómo lleva su tienda de comercio electrónico de martina.com, podéis comprar juguetería online, yo no me llevo nada, pero valoro mucho a la gente que da su conocimiento y si queréis saber de e-commerce, ahí lo tenéis, solamente tenéis que acceder a sus contenidos y seguramente también os podrá asesorar con o sin un precio, pero ¿sabéis lo que cuesta encontrar lo que costaba hace cinco años encontrar profesiones cualificadas? ¿sabéis dónde están? Ahora no solo los tenéis, sino que os están diciendo lo que tenéis que hacer y cómo lo tenéis que hacer, copiar, inspiraros, el tema de los microcambios, vosotros estáis aquí y queréis hacer cosas, ¿no? Cuando salguéis de aquí, yo siempre digo, lo haremos luego a las nueve de la noche o a las ocho, después de unas cañas, cuando llegas a tu casa, tú ten en cuenta que tienes muy poco tiempo, mucha gente dice es que solo tengo, es que llego esta tarde cansado, no solo tengo cinco minutos, muy bien, más a mi favor, si solo tienes cinco minutos, ¿qué es lo que vas a hacer? Elige aquella acción que realmente va a tener repercusión importante sobre el resto, ¿qué puedes hacer en cinco minutos? ¿en diez minutos? Seguro que se os ocurre. Pues hay que encontrar esas acciones que tienen un efecto multiplicador en el resto. Yo lo decía, el mero hecho de que os sentéis a elegir el dominio de vuestro blog o el dominio de vuestra website es una experiencia religiosa. Sí, porque no encuentras a Dios, quiero decir, no encuentras el dominio que quieres y luego pues empieza a perder la fe. Pero es que esa experiencia nada más de darte cuenta de que está topillado, dice, he llegado tardísimo, pues te da más ganas, te da más prisa. Es como si van a discotecas a las cinco de la mañana y ya no hay tía o viceversa. Dice, estas no son horas, ¿no? Pues esa experiencia de consultar dominios que tiene que ver con la marca en cinco minutos de verdad que os motiva mucho. Daros cuenta y luego irte a Twitter, yo siempre digo que tenéis que tener la misma marca en todas las redes, ¿no? El blog, si en mi caso yo oriento, en Twitter yo oriento. Claro, dirás, es que antes no había tanta competencia. Bueno, habéis llegado antes. Pero estamos ahora, ¿qué podemos hacer en cinco minutos, ¿no? Decía, ¿cómo te lo ligaría? Esto lo he puesto a colación de que se está subiendo el móvil, ¿no? El vídeo está calentito. Dice, a ver, fíjate, fui a un curso que era de chica, era todo de chica y entonces para hablar de planificación porque la mayoría de nosotros decimos que no sabemos planificar, ¿no? Que es complicado planificar, ¿no? Yo les preguntaba, bueno, vamos a planificar una cosa, ¿cómo te ligaría a Brad Pitt? Y la pregunta es, ¿es fácil ligarse a Brad Pitt? Vamos a suponer que queremos ligarnos en enero. Ligarnos quiere decir con sexo, ¿eh? Nada de generalidades. Concretar. Quiero tener sexo con Brad Pitt en enero. Entonces, yo les decía a las chicas, que en este curso eran todos chicas, ¿te podían ligar a Brad Pitt en enero? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que dijeron ellas? Que no, ¿verdad? Pero yo le dije, como buen coach, ¿no? Dice, ¿y si pudiera ligarte a Brad Pitt en enero, ¿qué primer paso daría? Entonces, ya, estaba más relajada, ya sabiendo que no me lo puedo ligar, porque no hay nada peor que un objetivo, ¿verdad? Por eso no nos ponemos objetivo y dice, vaya que no lo cumpla, yo no me pongo nada. Voy a adelgazar, ¿cuánto? Bueno, bueno, sin atosigar, ¿eh? Si pudiera ligártelo, ¿qué harías? Hipotético. Después dice una, hombre, ya que nos ponemos a hipotetizar, pues, aprender inglés, ¿no? Yo apunto, ¿no? Con un post-it, aprende inglés, muy bien. Dice otra, bueno, pues si aprende inglés, entonces yo me voy a trabajar a su estudio. Era un curso de limpiadora, ¿no? Yo me voy a trabajar a su estudio. Bien, bien, ¿alguien limpia? Ah, muy bien. Entonces dice otra, bueno, pues si me voy a trabajar a su estudio, me lo follo seguro. La cuestión es, yo me pregunto, esta incredulidad mía, que nunca, nunca todos se sorprenden, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De ese momento que decía que era imposible a esos tres minutos después que ha dicho una que, vamos, eso está cantado. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente que hemos hecho unos pasitos, hemos dicho, esta columna que me impide ver cosas, de repente doy un pasito que es aprender inglés, en la imaginación, y digo, hombre, si aprendo inglés, ya no estoy detrás de la columna. Esto pasa a vosotros con el 2.0 y con las redes sociales, que vais a muchos cursos y analicéis mucho y penséis, si los blogs, coño, montar el blog. El otro día en Alicante me decía, el plan que yo tengo en el próximo seis meses es montar el blog. Entonces saqué el portátil, cogí el portátil, digo, ¿cómo se va a llamar el blog? Fulano y total, cogemos el dominio, no hacía falta porque lo abrimos en un WordPress que nos dé pago, tal, ya está abierto el blog, ¿qué vas a hacer con los otros seis meses que te quedan? Y se quedó como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Dicen, ¿me he follado a Bras Pío o no me lo he follado? O sea, pues esto es lo mismo, es decir, dejaros de lucubrar y poneros a funcionar porque cuando montes un blog y dices, no, me gusta, montas otro. El otro día lo decía a Dolores Reich que estábamos los dos en Córdoba en un evento y ella decía, yo cuando empecé monté cuatro o cinco blogs porque no sabía para dónde tirar. Estamos experimentando, lo bueno que te dan las redes sociales es que te permite experimentar. Gratis. ¿Que no te gusta ese blog? Dolores montó un blog que se llamó El Caparazón que está teniendo más éxito y que habla un poco de la psicología, la innovación, del futuro, ¿no? La gestión del conocimiento, la creatividad, pero antes montó otro sobre formación de formadores, sobre montar blogs. Sí, es gratis. Y quien dice blog dice que experimentamos esto es la cuestión como decía esta chica, cuando tú tengas dudas de algo da el siguiente paso, sea gratis, prueba un poquito. Esta noche monta tu blog, esta noche monta tu URL, tu página Facebook, tengo dudas, pues en vez de un blog monta una página Facebook, no un perfil, una página. El perfil es para los amigos, Alfonso Alcántara, yo tengo una página que se llama Yo Oriento que te puede servir para experimentar y no tienes por qué invitar a nadie y lo hacen en secreto si te da vergüenza, ¿no? Fijaros, hablamos de métodos, esta es mi bandeja de entrada, yo he utilizado colores, no, la verdad es que todo lo que está a la espera normalmente no va a estar en la bandeja de entrada, pero lo he dejado ahí, ¿no? Para que veáis también cómo podemos utilizar Gmail de una forma relacionada con la productividad, no voy a dar más datos, pero básicamente a mí hay correos que yo le pongo la etiqueta ahora, significa que en cuanto lo vea lo hago. Por ejemplo, oye, dame tu número de cuenta que te vamos a ingresar dinero. Ahora, pendiente significa que tiene un segundo nivel de prioridad, es decir, no es urgente, pero en cuanto pueda también lo voy a hacer, ¿no? Y luego está a la espera que depende de otras personas. ¿Me han pedido algo? ¿Vale? Es solamente un ejemplo porque no voy a hablar mucho de productividad tipo GTD, metodología, no tenemos tiempo, pero para que veáis que hasta el correo electrónico se puede gestionar y da gusto ver que todo tiene su color, si todo tiene su color es que ya está gestionado. Y yo cuando entro ¿qué voy a ver? Lo primero que, ¿qué color busco cuando nada más que se abre el Gmail? Cuando hay un rojo, ¿qué digo? Primero digo, joder, y segundo me voy a los naranjas pero con tranquilidad, ¿no? Entonces, la clave, lo decíamos, la clave del método es que independientemente de que seas, llegues muy tarde o muy pronto o sea un gran corredor o sea un gran profesional la cuestión que te pongan a correr porque va a dejar mucha gente detrás. Y yo que basa muchos máster, pues ves, no sé, tienes ciertas intuiciones de quién va a desarrollarse profesionalmente más rápido que son generalmente los que experimentan, los que hablan menos y hacen más, independientemente de su nivel de cualificación. Por supuesto, un tercer paso pues sería convertir, convertir en negocio lo que tú ya sabes hacer. Convertir en negocio que yo le llamo proyectar. Es decir, tú ya sabes hacer cosas, convierte tu idea en proyecto y tu proyecto en negocio. No lo puedo decir más sencillo y puedes experimentar con ello. Es decir, si montas un vídeo y no tiene visita, pues creo que aquí hay poco negocio o lo estoy haciendo mal. Fijaros, esta chica que es traductora e intérprete de Murcia, 30 años, es de Murcia, no es de Madrid, es una mujer, madre con tres hijos. Pues traductora e intérprete, ¿qué se le ocurrió hacer? Pues voy a montar una startup que lo que facilite es traducciones de documentos importantes online. O sea, si yo me quiero ir al extranjero a Alemania a trabajar, pues mi currículum me lo traduce en esto o me traduce en documentos oficiales, etcétera, por 32,48. ¿Qué ha hecho ella? Proyectar, es decir, convertir en negocio lo que ella ya sabe hacer. El problema nunca va a ser convertir en negocio. Es un trabajo, tiene un método. El problema es ¿qué sabes hacer? Siempre, punto uno. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué quieres saber hacer? Fijaros, cuando hablamos de pasta, esta aplicación que es española también, lo que te permite es que tu Facebook se pueda convertir en una plataforma de comercio electrónico. Así de sencillo, por 20 euros al mes. En todo caso, yo siempre digo eso que dicen los cubanos, porque hay mucha gente que se preocupa por la pasta cuando todavía ni siquiera ha probado y nos engañamos. Ese señor que vino y yo soy psicólogo para bien y para mal entonces pues el señor que vino y me dijo y vamos a hablar de otra cosa pero acabamos hablando de esto es que desde que tuvimos niños mi mujer y yo ya no hacemos el amor. Entonces yo me puse interesante otra vez y le dije y apliqué una pregunta que vais a ver aquí importante porque muchas veces nos engañamos, ¿no? No sabemos por qué realmente no sabe él mismo no sabe por qué no hace el amor es creer que es por los niños, ¿no? Yo también tengo mi opinión y yo le digo vamos a imaginar una cosa concéntrate relájate tranquilo imagínate esta noche va a llegar a tu casa está tu mujer al final del pasillo entre velos allí y yo te pregunto ¿y si no tuvieras niños qué vas a hacer con ella? ¿qué harías esta noche si no tuvieras niños? Entonces él se concentró porque hay gente que no se concentra y está concentrando y dijo coño pues no va a ser por los niños pues pasa igual siempre estamos buscando obstáculos siempre estamos buscando excusas para no hacer cosas normalmente no tienen que ver las razones por las que no las hacemos independientemente de que no queramos hacerlas pero nos estamos dando razones que generalmente no corresponden ¿no? y vamos avanzando porque cuando ya tenemos claro un objetivo un método y convertimos la idea en proyectos es decir y los proyectos en negocios independientemente de que trabaje por cuenta ajena o por cuenta propia yo soy funcionario en excedencia esto es como alcohólico anónimo te queremos Alfonso soy funcionario en excedencia ¿qué más da? ¿cuál es mi situación administrativa laboral? la cuestión es ¿qué servicios vendo? ¿para qué me quieren? ¿o para qué quiero que me quieran? ya veremos quién me contrata y cómo si soy empresario emprendedor funcionario trabajador por cuenta ajena no la cuestión es eso era emprender emprender simplemente ponerte en el mercado y para ponerte en el mercado necesitas una marca ¿contrataría este informático? Hola me llamo Tomás Arconada soy ingeniero técnico en informática me dedico a dar servicios técnicos a domicilio en la zona de Astorga, León tanto hago diseño web como ¿eso que hay detrás qué es? claro tú te imaginas que de aquí va a salir de esa habitación de atrás va a salir una tía amordazada socorro está en el sótano es un killer es un killer en serie y luego tiene este tiene el pijama con bolas que tú le pases un rastrillo eso no se le va tú te preguntas ¿qué necesidad tenía de hacer este vídeo? es verdad es una pregunta legítima ahora bien yo voy al tema profesional mi pregunta es ¿este vídeo indica que esta persona no es profesional? ¿es un mal informático? no la pregunta es la cuestión es ¿tú lo meterías en tu casa? pues esto es la reputación amigos a mí cuando me dicen hay profesionales que no lo parecen y hay malos profesionales que lo parecen yo no he hecho la rega del juego en lo que estamos aquí para ser conscientes de cómo funciona ¿qué tipo de diseño? fijaros ahora ya el 80% de los reclutadores pues analiza la reputación online yo me pregunto ¿qué hace el 20% restante? seguramente no tienen wifi o no tienen ADSL o algo claro lo decíamos de las placas ¿no? claro esto hace 10 años 15 años cuando yo descargué yo descargo eso de content curator ¿no? yo no soy content curator yo soy content todo lo que pillo al contenedor ¿no? pues yo vi esta imagen y me pareció interesante hace 15 años nos reíamos era un chiste hace 15 años pero ahora todo el mundo tiene placa todo el mundo tiene placa claro tú estaréis riendo seguro que está el bañil para joder al abogado ¿no? le puso la placa claro la pregunta yo sé que estoy aquí porque soy el mejor sin duda ¿no? claro pero ya en serio dice ¿por qué soy ponente yo hablando de este tema y no otra persona hablando de este tema ¿qué pasa? ¿que no hay gente mejor que yo en este tema o gente que pueda dar una versión también buena o parecida ¿por qué estoy yo aquí? aparte por mi indudable atractivo personal y físico porque alguien me ha llamado alguien me ha llamado un tal ingenio un tal Raúl Dorado dice ¿quién va a venir a hablar de productiva punto cero? pues Alfonso Alcántara que trabaja con empresas que trabaja con profesionales ¿se han acordado de mí? soy el mejor ¿qué más da? estamos hablando de la reputación la reputación es estar en la mente de los clientes que quieres que te encuentren esto lo demás son rollos si te lo mereces o no te lo mereces por enchufes y enchufes aquí ya no hay enchufes ¿verdad? porque están llamando una actividad privada que me invitan a mí la cuestión es en la mente de qué clientes queréis estar esta es la pregunta que tenéis que hacer y no podéis estar en la mente de todos acordáis que tenéis que especializaros cuando yo busque alguno de vosotros aquí en Dos Hermanas que sepa de Facebook lo encuentro entre vosotros ¿cómo lo voy a encontrar? ¿cómo estáis haciendo para generar esa reputación y para que sea fácil encontraros? avanzando quedan dos puntos con tranquilidad siguiente punto ¿qué haría yo? ¿qué haría yo? cuando yo ya soy fontanero cuando yo ya he definido que mi marca es estar en la mente de los clientes de Dos Hermanas en fontanería de calidad especializada en tal tipo de edificio o en tal tipo de ¿qué hago? pues les cuento gratis en un blog o en Twitter asesoro gratis para ganar lo que valgo o sea doy gratis lo que sé para ganar lo que valgo os pongo este ejemplo de este periodista Obama World es su blog y lo que hace es que se financia los viajes por crowdfunding ¿no? él pone un 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 Paypal oye que me voy a ir a Corea del Norte a hacer una investigación periodística ¿quién me lo financia? 3.000 euros ha conseguido ahora va a Estados Unidos porque se cansó del mundo precario de los medios diréis para conseguir esos fondos ha tenido que tener trayectoria claro tiene que ser profesional la reputación cuenta pero luego ¿qué es el marketing de contenidos? pues básicamente que las redes sociales te permiten tener visibilidad pero tú tienes que decir que es lo que cuelga los contenidos tienen que indicar que tú eres un gran profesional al que merece la pena contratar por ejemplo fijaros este hombre no es biólogo es peor es ambientólogo es decir todavía hay menos empleo de ambientólogo que de biólogo creía que era imposible pero sí ¿qué está haciendo este hombre? pues lejos de decir no puedo pues evidentemente sigue buscando trabajo de una forma convencional pero está creando una comunidad que se llama Ambientenet ¿y cómo lo hace? pues hay una aplicación que se llama Wicic que vale 50 euros al año 70, 40 no recuerdo ahora que te permite hacer videoconferencias para contar lo que sabe él y su comunidad ¿que su estrategia es buena? bueno para eso ya necesitará asesores seguir a modelos que le gusten no estamos diciendo que sea fácil pero estamos diciendo que es un camino hay que seguir probando a 50 euros al año esta es la aplicación que os decía Youtube Capture que sigue calentito esto sigue subiendo bueno pues Youtube Capture que ha salido esta semana lo que te permite es inmediatamente subir un vídeo a Youtube el que está grabando pero no solo eso sino editarlo acortarlo poner una musiquita de momento las básicas de Youtube que tampoco dan de mucho ahora le he puesto una musiquita pero se quita el sonido estaba grabando Dolores Velas le he puesto una música entonces era como un vídeo no sé religioso ahí no sé era raro porque imaginaos que os convertir en expertos en Youtube en editar yo os puedo recomendar por ejemplo arroba hombre lobo que es un experto de turismo que utiliza continuamente los hangouts de Google Plus bueno hangouts y Google ¿queréis hacer expertos en Youtube en edición de vídeo? os recomiendo dos expertos filmatu arroba filmatu y arroba hombre lobo de hecho esta mañana le he dicho oye tú que hablas mucho de Youtube además tiene un artículo muy bueno del SEO en Youtube digo ¿por qué no elabora una guía de Youtube? coño se ha puesto y la ha hecho esta tarde eso es Twitter ¿no? el principal problema que tiene el nudo Windsor es la distancia que tienes que respetar entre la pala pequeña y la pala grande para que el nudo no te quede excesivamente corto bueno este vídeo que quizás habéis visto pero la cuestión es la cuestión es reputación tenéis que elegir acordáis del 20% genera el 80% de los resultados elige la perla que quieras mostrar no se trata de que seas profesional en todo la cuestión es ¿este vídeo demuestra que Bede Casillas es sastre? no pero lo parece este vídeo que tiene 4 millones de visitas de cómo se hace una corbata yo le decía pero al Madre Cantero está tu sastrería y ni siquiera has mostrado los tarjetas no has mostrado ni los trajes esto parece su casa yo cuando vi el vídeo esta es tu casa ¿no? no está la sastrería los trajes están a la izquierda pero este vídeo ha generado una reputación brutal que por supuesto no se esperaba ni nadie ¿qué ha hecho? lo que sabía es verdad que buscó un asesor a alguien que le dijera oye esto de las redes sociales ¿cómo va? porque estamos hablando de hace 3-4 años ya ¿no? por tanto tenéis que encontrar vuestra perla no se trata de que hagáis 20 vídeos magníficos Kinan Cajil no ha hecho 20 vídeos magníficos hizo 20 vídeos malos y uno bueno bueno, uno bueno el que cantaba vamos ha hecho 20 vídeos y uno que ha tenido éxito pues tenéis que elegir la perla que vosotros queréis mostrar fijaros cuando hablamos del fontanero estamos hablando de marketing y contenidos ¿qué haría yo si os quiero hacerme experto en social media en determinados habilidades competencias herramientas ¿qué haría yo? hacer un blog hablando de eso y cuanto me he especializado mejor puedo poner ejemplos de blogs que en un año han tenido crecimiento porque están muy especializados los blogs genéricos no crecen y es verdad que cuesta trabajo crecer en Twitter cuesta trabajo en la medida que es genérico el contenido que aportan ¿no? estaba Carlos Canicero en Vitoria y claro lo habían echado muchos medios este periodista decía que él siempre injustamente lo han echado siempre de todos los medios de derecha de izquierda de centro de todo y a él no le gustaban las redes sociales pero encontró eso de hacerse el blog y dijo esta frase que yo la tuneé pero algo así como que de mi blog no me pueden echar y yo por ejemplo ayer era asesor del consejero de empleo hoy soy freelance pero sigo siendo siempre lloriento y mañana vuelvo a la administración sigo siendo lloriento y esto es lo importante que generéis una marca que no os puedan quitar mucha gente asocia su marca profesional a la marca de la empresa en la que está bueno es un error es un error es como dejar de salir con los amigos porque tienes novia es un error grave en resumen sin un blog eres un sin techo digital eres un homeless digital todo el día todo el día tiran las redes sociales y por eso gran parte del trabajo que yo tengo cuando comparto en las redes es cómo organizo esos contenidos si se me ocurre algo para publicar en Twitter ahora mismo digo coño que buena frase cada uno sabe cada uno piensa que lo suyo es bueno ¿cómo la guardo luego? esto es muy importante que no se pierda porque en Twitter se pierde y finalizando pues dices fíjate esta parte es muy importante lo decía cada conversación que tenéis yo estoy preguntando en Twitter oye ¿alguien sabe de Facebook? y resulta que esa persona me está leyendo en ese momento y me dice yo soy de Facebook mira mi blog es una entrevista de trabajo es más hay muchas entrevistas de trabajo o comerciales que se están teniendo sin que seáis conscientes yo estoy haciendo una lista se lo decía Raúl Dorado una lista que es privada en Twitter de profesionales que me parecen buenos en su sector entonces cuando alguien me pide consejos sobre profesionales voy a esa lista y me inspiro a ver a quién le puedo recomendar por tanto todos nos estamos evaluando a todos ¿no? ¿por qué? porque es que no son las empresas las que contratan no es segunda planta de Raúl Dorado no es el máster de la de la Universidad de Sevilla que llaman la gente de Valnuters no es Raúl Dorado es Carlos Ojeda son personas las que cuentan contigo a mí me han llamado personas no me han llamado empresas una empresa ¿cómo te llaman? eso que es un ente son las personas y las personas están en las redes fijaros yo siempre digo ser el mejor es muy difícil saber quién es bueno en algo es muy difícil porque ¿con quién te comparas? ¿te comparas con la gente de dos hermanas? ¿con el que tiene a tu derecha en tu sillón? ¿con tu familia? ¿con tu madre? ¿eres mejor community manager que tu madre? ¿te asegura? ¿le has dado tarifa plana? ¿tú te imaginas tu madre que es capaz de hablar con tres vecinos a la vez mientras cocina? es una máquina de matar por tanto cuidado cuidado con la vida de comunitario yo siempre digo que también vale para las entrevistas yo no soy el mejor soy el adecuado para este puesto soy el puto amo para este puesto eso sí déjeme un tiempecillo que me claro cuando hablamos de networking parece que networking tiene que ser épico networking parece que es llegar a alguien y besar el santo oye dile a tu amigo que tal que cadena más corta ¿no? es como ¿ves aquella tía de la discoteca? ve y le dices algo de mi parte y tú ya elucubrando ¿sabes? y luego te despertaste ¿no? vamos a ver networking es conectar con los mejores el networking no es resultado inmediato fíjate muchas veces el networking pensamos que es esto ¿no? que te acerca a alguien una tarjeta pero el networking no es eso el networking es hablar con una persona y lo decíamos y lo pongo como ejemplo Risto Mejide tú conoces a Risto Mejide en un evento la mayoría de la gente sabe que le decía Risto Mejide porque yo estaba en vivo allí en Burgo ¿qué le va a decir? cuando la gente se acerca le dice a Risto Mejide que trabaja en publicidad no lo olvidemos es que a mí me cae bien me cae más ¿qué más da? es un profesional de un sector que os interesa la mayoría si estáis aquí entonces tú cuando vas a hablar con Risto Mejide ¿qué le vas a decir? te vas a acercar sudoroso como esto o vas a decir ¿tú sabías que iba Risto Mejide allí? posiblemente ¿no? por eso ha sido ¿te has leído su libro? no, no ¿te has interesado por su perfil profesional y su trayectoria? no, no ¿entonces de qué vas a hablar? le vas a decir lo que todo ¿sabéis lo que le decían todos? eres más simpático en persona una gran frase profesional amigos y él decía ya lo sé entonces la cuestión la persona que se ha leído su libro o por lo menos un extracto de su libro le dice oye me gustó mucho tu libro aquella parte en la que decías tal fenomenal además un libro que tiene 300 casos de ejemplos social media eres la pera hunde a todos los demás acordé de la carrera ¿no? los que hacen la carrera los que se han preparado un poquito dejan detrás a todos los que no se lo han preparado es decir a todos el networking tiene que ver mucho con la preparación no tiene que ver con el contacto y con el milagro ¿no? te he conocido te contrato eso no existe ¿no? fijaros aquí tenemos a Gómez del Pozuelo una persona muy influyente que lo que hablaba no se trata de las tarjetas se trata de ver cómo funciona la gente buena fíjate yo conozco al director al presidente de IBM Juan Antonio Sufiria que por supuesto le hacen los chistes sobre el bigote etcétera ¿no? eso es inevitable la cuestión es fijaros vale yo tengo ese contacto pero vámonos a LinkedIn vamos a suponer que yo no tengo ese contacto porque tampoco ese contacto no hemos conocido hemos charlado se ha olvidado mi nombre rápidamente ¿no? la próxima vez me dejo el bigote así ya no se acuerda o sea ya se acuerda para siempre ¿no? pero fíjate IBM tiene en LinkedIn tiene 300.000 empleados en LinkedIn y tiene 800.000 seguidores es la empresa que tiene más seguidores la cuestión es ¿cómo estoy yo en LinkedIn? pues yo en LinkedIn tengo 1.250 contactos de IBM ¿necesito yo al presidente Paná amigos? claro pero es que tenemos que cambiar el chip no es conozco a alguien me favorece no es tengo una red veo que hago con esa red no nos damos cuenta y si no tengo esa red voy a ver qué amigo de mi red tiene una red más relacionada eso es LinkedIn es que no nos hagamos partido el problema es que ya tenemos los recursos lo que pasa es que no los empleamos porque no tenemos claro el objetivo pero bueno de eso ya he hablado algo ¿no? pues fijaros la cuestión es que yo indagué esto pues me sorprendió que tuviera tantos contactos y resulta que sí terminando pues resulta que yo tengo un contacto especial en LinkedIn uno pero es que ese es un solo amigo el que tengo en LinkedIn amigos uno pero ese amigo me da acceso a 1.250 tengo un súper amigo no lo uso Paná pero claro pues si vosotros veis eso y dices oye pues yo me interesa IBM y tú eres contacto mío me lo pregunta a mí yo te pongo en contacto no me piden un favor ni le digo ese contacto a Octavio que tú eres maravilloso no te pongo en contacto ¿veis? eso es el networking networking es preparación y networking es gestión de redes y si no lo encuentro cuando lo encuentren ¿qué ocurre en los eventos? y en el mundo digital pues eso que hay mucha gente yendo a que pasen cosas como la discoteca ¿verdad? tú vas a la discoteca esperando ligar ya vas a decir 20 años nunca has ligado y dices no es problema mío es la discoteca esta que no se ajusta pues te digo tú vas a un evento y no tuiteas no tienes blog para mí por ejemplo hacer un artículo en directo no un tuiteo en directo hacer un artículo en directo de esta jornada os convierte en el trending topic relacionado con esta jornada bueno trending topic no es la palabra os convierte en el contenido de referencia alguien que hace un artículo sobre esta jornada en vivo en cuanto yo vea el timeline y vea el artículo lo voy a enlazar hombre lo leeré antes si dice que no soy atractivo por supuesto que no ¿no? vale entonces cuando hablamos de networking se trata de más working que net a mí mucha gente me dice Alfonso no te relacionas cuando vas a los eventos digo ¿y cuál es la forma de relacionarse a los eventos? ¿ya tomar un café y hablar con los que tienes a la derecha y ya está? a veces para mí es más rentable tengo la suerte también de no tener cita de café para mí es más rentable estar aquí y hacer el artículo en directo si tú te levantas al café porque eres consciente de que vas a hacer contacto y de que es muy interesante profesionalmente para ti y ya tienes seleccionada la gente con la que va a hablar chapó pero si no quédate sentado y sigue trabajando porque no va a pasar nada voy al café huelo algo de aquí salgo con trabajo o con novia y por último terminando pues la motivación decía este hombre que no tenía dinero suficiente y tal la motivación no es tener ánimo es tener motivo vais a estar desanimados va a haber ciclos todo nos pasa a veces nos levantamos mejor a veces peor pero la cuestión es que si tú tienes un blog que alimentar como un tamagotchi lo alimenta y si tienes un hábito porque tienes un Google Plus lo alimenta y si tienes Google Reader con el que estás suscrito 400 blogs pues te ves Google Reader yo estoy viendo a veces unas películas y paro la película porque me aburre un poco y me pongo en el Google Reader a mirar blogs con el teclado abreviado j, j, j para adelante leyendo blogs ¿qué ha pasado? pues está incorporado a lo mejor estoy cansado pero sin embargo lo hago qué curioso porque tengo el hábito ¿no? fijaros decía William Jane psicólogo del siglo XIX que está muy lejos ya dice déjate de déjate de esperar a ser feliz y ponte a cantar déjate de esperar a que nosotros te digamos los que hemos llegado antes yo se me digo que un gurú es aquel que llegó dos días antes que tú básicamente pues ponte tú a cantar escucha a otros que cantan ¿de acuerdo? pero canta tú también ¿no? y por último un clásico alguno si lo ha visto ya pues ya sabe ¿no? pero ¿cuántas quedaron? a ver informático algoritmo a ver Mario ¿cuántas quedaron? probad no pasa nada es gratis ¿eh? ¿ninguna? ¿cinco? bueno yo voy a decir que cinco porque decidir y hacer no es lo mismo ahora mismo estáis todos muy animados bueno no espero diciendo se pueden hacer muchas cosas pero luego no las hacéis ¿por qué? porque quería hacer muchas acordaros de esos cinco minutos cuando llegué a casa esta noche ¿no? yo decía el mejor tú estás pensando bien ahora estás diciendo ¿cuántas cosas voy a hacer? ¿cuántas? muy bien tú piensa positivo piensa negativo piensa como puedas la cuestión es ¿qué vas a hacer esta noche? pensamiento positivo estoy hasta la pera la inteligencia emocional está muy bien la inteligencia emocional ¿dónde está la inteligencia emocional? ¿aquí o aquí? ¿dónde está? la cuestión es ¿qué vas a hacer esta noche? sea cual sea tu inteligencia emocional sea cual sea tu pensamiento la cuestión es ¿esta noche vas a hacer algo respecto a este curso? pues que sepáis que los que lo hacéis dejáis detrás a todos los que no lo han hecho y esos que lo hacen dentro de dos años los mirarán dirán estos tuvieron suerte suele pasar ¿no? así que yo invito a que no esperéis que venga nadie a sacaros el tapón no esperéis la motivación para actuar que hagáis cosas como si ya tuvierais motivación esa pregunta es muy jodida acordáis de Easy ¿no? esta noche cuando llegas a tu casa no vas a tener ganas de nada ¿no? yo diré venga revisa los dominios venga revisa el blog de Lloriento venga revisa algo haz algo si no lo haces yo te diré tú dirás es que no tengo tiempo no tengo ganas yo aplicaré una pregunta ¿te acordáis esa pregunta? ¿y si tuvieras ganas esta noche qué harías? bueno pues si tuvieras ganas esta noche qué harías pues miraría los dominios te he pillado pregúntate siempre Easy ¿y si tuvieras ganas? cuando te pongo un obstáculo es que no tengo ganas es que tengo niños es que va a salir la película que me encanta es que ¿y si no salía la película que te encanta no tuvieras niños y tuvieras ganas qué harías? ponte a hacerlo son cinco minutos termino acordado de esta pregunta ¿qué debería estar haciendo ahora? que vale eso para mí es el culmen de la productividad piensa lo que quieras analiza lo que quieras pero ahora ¿qué vas a hacer? y tienes todo un mundo de redes sociales para preguntar lo que queráis todas esas preguntas que no os he dado tiempo a hacer da igual pero si me tenéis en las redes ¿qué queréis preguntarme? es más no preguntar sino entrar en conversación os puedo poner en contacto con gente hoy me ha dicho en Facebook me ha mandado alguien por un mensaje que quieren a los profesionales mejor en tal tema que ella quiere saber si se hace un máster le he puesto tres ejemplos que yo considero buenos y ahí se ha ido tan contenta amigos dejemos el pesimismo para tiempos mejores y pongámonos a currar un poco muchas gracias aplausos aplausos Gracias.